18 de mayo del 2021, los jubilados de la provincia del Chubut, los que ganan hasta 65.000 pesos, están viviendo con el salario del mes de marzo. Los que ganan más de 65.000 pesos, están viviendo con el salario del mes de febrero. Esto para los que tienen dudas, que nos falta cobrar. En esta instancia, los jubilados retirados y pensionados de la provincia del Chubut, no venimos a buscar lástima, sino que venimos a buscar cumplimiento de derechos. Derechos que nosotros mismos peleamos y conseguimos para todos, y hoy no los tenemos. En una situación límite institucional de la provincia del Chubut, donde, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social y de Seguros Ceros, está intervenido de hecho. El señor gobernador de la provincia del Chubut, sacó al presidente que por ley, para ponerlo en otro cargo, debería estar hasta el 2023. Y por ley, designó al representante de los trabajadores como presidente del Instituto. Cosa que no puede hacer, porque él debe, según la ley 1832, designar al otro vocal que tiene, que es Vecchio. Con la anuencia de los vocales de los trabajadores activos y jubilados, entonces, en representación del gobierno, está un representante de los trabajadores. Imagínense cuál es nuestro destino. Ante esta circunstancia, y mirando lo que acontece, por ejemplo, los trabajadores municipales de toda la provincia, los trabajadores bancarios de toda la provincia, bancarios del Banco Provincia de Chubut, los trabajadores del propio instituto, están al día en sus saberes, esto significa que han pagado los aportes que eran para nosotros. Un 14% del salario de estos trabajadores se los sacaron del bolsillo y lo pusieron en el instituto para nosotros, pues a nosotros no nos llegaron. Pero además, los trabajadores docentes pagaron los aportes por el mes de marzo, y no nos llegaron a nosotros. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Primero, saber dónde está esta plata. Y en segundo lugar, que con esta plata, más plata que disponga, que no es tanta la diferencia, que disponga rentas generales, por imposición de la ley 1832, artículo 86, ponga la diferencia y nos pague una masa salarial. Eso por un lado. Por otro lado, en los mismos términos, lo que estamos pidiendo es que, ustedes saben que nuestra deuda histórica es terrible, entonces le pedimos un proyecto al gobernador de la provincia donde, por una ampliación presupuestaria, por una ley de ampliación presupuestaria, saque de esa deuda una masa salarial para completar la deuda de salario que tiene. No estamos pidiendo aumento, no estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben.